Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa NutriBeya. Hoy hablaremos de la quina amarilla, una corteza que se ha utilizado durante varios siglos, ofreciendo resultados realmente espectaculares. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta planta medicinal y los usos terapéuticos que podemos aprovechar para tratar algunos trastornos de salud. Platicaremos entonces de la quina amarilla, esta especie que nos ha sorprendido más de una vez a través de la historia de la humanidad. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! El árbol de la quina amarilla alcanza a medir más o menos unos 15 metros de altura. Es una especie muy común en las zonas tropicales de Sudamérica. Las hojas pueden variar porque pueden ser ovadas, o sea, un tanto elípticas a casi circulares, lo que sí tienen la característica que son muy brillantes, un poco parecidas a las hojas de laurel. La quina amarilla se encuentra con facilidad en países como Perú, Ecuador, Bolivia y en algunas zonas de Colombia, donde desemplea la corteza de las ramas de preferencia y para que tengan una mayor calidad, es importante que este árbol tenga entre los 15 y los 25 años de vida. De esta manera rescatamos todas las propiedades terapéuticas de la corteza. En su composición se encuentran varios componentes importantes, entre ellos destacan la quinina, la cinchonina y tal vez el principal sería el ácido quínico, muy parecido a un ácido que se encuentra también en los granos de café. Además encontramos principios amargos que funcionan como un tónico orgánico. También contiene taninos y saponinas y es aquí donde podremos saber todos los beneficios terapéuticos que nos ofrece beber en forma de té esta planta medicinal. La corteza de quina amarilla es febrífuga, tónica digestiva, astringente y localmente es antiséptica. Se utiliza entonces para atacar las fiebres, sobre todo las que tienen un origen tropical. Esta planta favorece de manera notable el sistema digestivo porque estimula el apetito y tonifica en general el organismo. Por ello se sugiere para los estados de convalescencia. Cuando los órganos pierden su energía vital y la persona no tiene fuerzas para seguir adelante, se encuentra muy decaído y cabizbajo. Para estos casos podemos ocupar quina amarilla. Se puede administrar también para casos donde se está presentando estrés físico o estrés psíquico cuando no podemos encontrar la calma cuando andamos todo el día desesperados en busca de un tranquilizante eficaz para mantenernos más equilibrados. Para lograr lo necesario beber un cocimiento de esta corteza. En lo que respecta al sistema cardiovascular, este árbol medicinal ejerce un efecto antiarrítmico sobre el corazón. Para cuando algunos momentos el corazón se acelera de repente y en otro momento baja su ritmo y así se mantiene durante varios días. Con la corteza de este árbol se pueden controlar este tipo de arritmias. Sin embargo, la utilización de la quina amarilla con fines cardíacos debe quedar restringida al uso de un asesor especializado para evitar cualquier contratiempo. También por vía externa se usa de manera frecuente empleándose en algunos preparados. Por ejemplo, podemos encontrar lociones a base de esta planta que se sugiere para estimular el crecimiento del cabello y evitar su caída. Vamos a seguir platicando de más acciones terapéuticas que podemos encontrar en la corteza de este árbol que en verdad nos aportará muchos beneficios para lograr mantenernos saludables durante mucho tiempo. Volvemos. Séptima expo siempre saludable. Asiste a los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero número 1499 en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en expo siempre saludable.com.mx. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutria Bella y le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Allí, allí puede seguirnos a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radioalavozdelangeletusalud.mx. Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la quina amarilla, la corteza de este árbol medicinal que se ha venido utilizando en las diferentes etapas de la historia. Incluso la quina amarilla fue quien en su momento pudo controlar la malaria o paludismo causado por un parásito que se transmite a través de la picadura de una especie de mosquito que ha sido previamente infectado. Este hecho representó un grave problema que afectó a miles de personas. Esta corteza fue utilizada con mucho éxito para controlar y erradicar esta situación. Lo que sí quiero destacar es que la quina amarilla siempre debe ser recomendada por un fitoterapeuta, por un asesor herbolario reconocido y certificado para que lleve un perfecto control del tratamiento dado que en dosis excesivas puede provocar algunos síntomas que incluyen náuseas, dolor de cabeza, dificultad en la audición, zumbido en los oídos y a veces vómitos. No es que siempre al beber el cocimiento de esta corteza se presenten estos síntomas, más bien un abuso en la ingesta pudiera en algún momento causar una crisis curativa exagerada. Hoy en día, hoy en día podemos encontrarlo como suplemento alimenticio en diversas presentaciones, desde el té a granel o pulverizado hasta producto terminado en forma de tabletas, de extracto o gotas y en cápsulas. Que se recomiendan de manera frecuente para tratar problemas de estreñimiento. Este trastorno es causado con mayor frecuencia por una dieta baja en fibra, falta de ejercicio físico o no tomar la cantidad de líquidos recomendados. Los principios activos de la quina amarilla son ideales para el tratamiento del estreñimiento, dado que estimula el tránsito intestinal y favorece las secreciones consiguiendo una evacuación adecuada. Un dato curioso de esta planta medicinal es que es tan importante para algunas culturas que el propio árbol de la quina forma parte del escudo de Perú, representando las riquezas vegetales de este país. Medicinalmente nos aporta beneficios para tratar problemas como la colesistitis, que es una inflamación repentina de la vesícula biliar que causa dolor abdominal intenso. Suele ocurrir cuando la bilis queda atrapada en la vesícula biliar y no se puede liberar. La acumulación de la bilis ocasiona irritación y presión en la vesícula, lo cual puede conducir a presentar desde una infección hasta una perforación, o sea, un agujero ahí en el órgano afectado. En esta corteza, en la quina amarilla, actúa como tónico aperitivo, como digestivo, como colagogo, como antiséptico y también ha demostrado gran eficacia como cicatrizante. Se le indica también para casos de inapetencia, de dispepsias y problemas hepatobiliares. La verdad es que la quina amarilla es una gran alternativa para tratar algunos padecimientos relacionados con nuestro sistema digestivo, circulatorio y hepatobiliar. Lo único, lo único que debemos saber es en qué momento y qué dosis es la sugerida para cada caso en particular. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría nervolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles. Plantel Toluca, Estado de México. Información al teléfono 01722-2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, con la calle de Corregidora Sur. La dirección completa aparece en su pantalla. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Cuando el organismo se encuentra en perfecto funcionamiento, todo, todo está en armonía. Por favor, cuide su digestión, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias por ver el video!